Tenemos aquí uno de los señores ya con tiempo en el oficio de boceador, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo tiene usted? Dos años aproximadamente, o un poquito más. Ya, ¿verdad? De aquí de Mazatlán, Sinaloa, ¿verdad? Sí. Oiga, me dice usted que ya los medios digitales le quitan la venta, ¿verdad? Por internet. Pues tiene que comprar 20 periódicos, cuántas empresas, el internet, ¿verdad? Esa es la facilidad a veces de lo digital, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Pero usted sigue echándole ganas, ¿no? Pues sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué hago? Hambre. ¿Y cómo está aquí la venta ahorita en este tiempo? Ahorita está un poquito floja, pero la semana pasada estuvo muy bien lleno, diario, dos, tres primeros viajes, rum. ¿A qué hora se levanta usted para empezar a vender? A las tres de la mañana, me pongo un baño, desayuno y a repartir por mi barrio, aquí vivo atrás, en Buenavit. Empecé a repartir y ya me vengo. ¿Cuántos años tiene usted, me decía, vendiendo periódicos? ¿De dos años pasaditos o antes de dos años? ¿Se vino a este empleo? Sí, de hecho yo tenía otro empleo, pero ya no me aceptaron por, ya mi cabello pinta acá, nada. Pero usted sigue todavía como un joven, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es su nombre? Carlitos. Carlitos. El goceador, ¿verdad? Sí. De aquí de Mazatlán, pues aquí lo puede encontrar en las mañanas, aquí afuera de los autobuses. Guasave, ¿verdad? Al Guacabel. Para que compre su periódico, ¿verdad? Ajá. ¿Algo más, señor? Sí, que me compre, es el debate. El debate, ¿verdad? Ahí está. El debate a debatir por Mazatlán. Información en este puerto.